En el agua que te amé, que te amé El árbol fiel testigo, eso soy yo infeliz En el agua que te amé, que te amé El árbol fiel testigo, eso soy yo infeliz De lo que tú y yo fuimos a más compasar Las dulces alegrías, mi voto es cariñar De lo que tú y yo fuimos a más compasar Las dulces alegrías, mi voto es cariñar Aquí la darás, mi vida no estás Te lloraré, te lloraré Aquí la darás, mi vida no estás Te lloraré, te lloraré Aquí la darás, mi vida no estás Te lloraré, te lloraré Aquí la darás, mi vida no estás Te lloraré, te lloraré En el agua que te amé, que te amé El árbol fiel testigo se sintió infeliz De lo que tú y yo fuimos a más compasar De lo que tú y yo fuimos a más compasar Aquí la darás, mi vida no estás Te lloraré, te lloraré No te lloraré Aquí la darás, mi vida no estás No te lloraré, te lloraré Chalalalala